Estamos armando, ultimando últimos detalles, está programado para que lunes y martes se haga la mayor cantidad de entrega, digamos, que la gente se acerque el día lunes y martes para sacar la mayor cantidad y después aquel que no esté porque está de vacaciones o porque se le complica, se le va a entregar el resto de los días. El tema es sacar la mayor cantidad en dos días, por eso se pone lunes y martes. ¿Qué cantidad de bolsones se entregarán, Adrián? Y acá vamos a estar cerca de los 200, yo tengo San Carlos Centro, San Jerónimo Norte y Santa Clara. Es la parte que yo cubro acá, son más o menos 200 bolsones. ¿Contienen qué los bolsones? Los bolsones contienen todo lo primordial como para arrancar las clases. Todo lo que tiene que ver con lápices, fibra, todo eso, seguramente le va a durar todo el año. Después lo que es carpetas, cuadernos, todo eso, tienen como para arrancar el año, ¿no es cierto? Esto es muy esperado, imagino, por todos los trabajadores. Sí, sí, la verdad que sí, más en estos tiempos por ahí que está bastante difícil. Hace desde el mes de enero que tenemos consultas, llamando a la filial, llamándonos a nosotros particularmente por teléfono, a las redes sociales también preguntando, como que se hizo una espera media larga y todos están esperando de cuándo entregamos los útiles. Más de todo, o sea, uno habla con los afiliados y todo, esperando, digamos, para ver qué falta comprar o qué falta completar por lo que pide cada colegio, ¿no es cierto? De todas maneras, si comienzan el lunes con la entrega, aún restan 15 días como mínimo para el comienzo de clases, así que están dentro de los tiempos establecidos. Sí, sí, aparte, bueno, una de las cosas que más nos apura siempre es el tema del nivel inicial, que ellos piden el material se lleve antes de que arranquen las clases, entonces eso es una cuestión que siempre buscamos de apurar para que los que recién empiezan puedan llevar los materiales a los jardines, ¿no es cierto? ¿Lo dan para nivel inicial, primario y secundario? Exactamente, es nivel inicial, primario y secundario. Tal vez haya alguna persona que dice, yo no me inscribí a tiempo, no hice el trámite pertinente cuando correspondía, ¿puede reclamar algo? ¿Puede venir de todas maneras a ver si hay algún excedente, algún sobrante? Sí, o sea, nosotros, todo aquel que no haya traído la planilla, que se acerque, le vamos a dar para que complete. Una vez que terminamos de hacer la entrega de todos aquellos que están registrados, ahí vemos si hubo sobrantes, que siempre se pide un poquito de más, previniendo, digamos, que por ahí alguno se puede olvidar o no sabía, y bueno, después lo vamos a estar llamando para que venga a retirar, ¿no es cierto?, el bolsón. Muy bien. ¿El lunes y martes a partir de qué hora, Adrián? De 8 a 16, el horario de atención que tiene la filial, vamos a estar entregando los útiles. Muy bien. ¿Debe acercarse algún familiar, no necesariamente el trabajador? No, todo aquel que venga con el taloncito, que en la planilla que se le entrega, se queda con el taloncito, puede venir un familiar, el abuelo, la abuela, el tío, el que sea, lo puede retirar. Muy bien. Arrancaron a partir de los primeros días de febrero, era algo que por ahí Sonia habíamos acordado de esa manera, para que ella tenga un mes completo, el quincho no se alquila a los afiliados en el mes de febrero, porque hay que hacerle algunos arreglos, algunas mantenciones, y dicho de paso, digamos, Sonia lo ocupa de lunes a jueves, y nosotros nos encargamos de hacer la mantención que hay que hacerle los fines de semana, entre viernes, sábado y domingo. Sonia arrancó, arrancó muy bien, como todos los años, mucha gente viene, eso nos pone muy contentos, tanto por la actividad de ella, como para los que nos genera a nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, y aparte también está Rubén Sagrera, también ahora que está acompañando a ella, que hace todo lo que tiene que ver con imanes, meditación y todas esas cosas, que también pueden acercarse a la UON, hablar con Sonia o con Rubén, para los que estén interesados en la actividad que acá se realiza, ¿no es cierto? Muy bien, ¿los trabajadores en metalúrgicos tienen un descuento en las clases de Sonia? Eso sigue así, exactamente, todo aquel familiar directo, digamos, de metalúrgico, sea el metalúrgico o la esposa, que quiera venir a practicar, tiene un reintegro sobre el mes completo de clase, ¿no es cierto? Muy bien, bueno, un año que pinta a ser intenso, ¿no? Con, digo, una utilización del quincho a pleno, con la entrega de útiles, pero también mirando de reojos otros temas candentes de la vida gremiana. Y sí, estamos, nos está pasando un buen momento, creo que la clase política va a tener que hacer mucho para revertir esta situación, que está bastante difícil. Nosotros desde nuestro lugar vamos a tratar de poner el granito de arena que haga falta para que las empresas sigan adelante, que no tengan ningún inconveniente. Aquellas que tengan inconveniente, que se acerquen al gremio. Nosotros estamos no solamente para inspeccionar a veces o ver que hagan las cosas bien, sino también para ayudar cuando tienen algún problema. Así que estamos acá para que se acerquen. Creo que va a ser un año difícil en lo que es a nivel, digamos, salarial, a lo que es el bolsillo de la gente, todo eso. Y en lo otro, la actividad es de siempre. Eso no se para, digamos. Nunca hay un parate en eso. Y bueno, le vamos a seguir dando. ¿Suelen, más allá de las consultas habituales que reciben de los trabajadores, por cómo les abonan los sueldos, cómo se rinde tal o cual cosa, ¿suele el empresario acercarse y decir, miren, estoy con esta situación de inconveniente, ¿en qué me puede ayudar el gremio? Hay gente que sí. O sea, hay empresarios que sí. Yo siempre por ahí recalco, por ahí los empresarios más grandes o con mucha más antigüedad en la carrera empresarial, son más difíciles de acercarse. Los más jóvenes o los empresarios más jóvenes sí se acercan. Siempre tenemos consultas, nos juntamos. De acá tengo varios, no voy a dar el nombre, pero nos juntamos, te hacen consultas. Justamente hace un ratito me llamó uno consultándome por los feriados de carnaval, por ejemplo. Así que con ellos sí, muy bien, digamos. Pero no, no, están entendiendo que no solamente estamos para, digamos, siempre lo malo, para lo bueno también estamos. No, 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 no.